¡No! Está saliendo, es una niña, la llamaremos Olga Isabel Charles Elhach, de la generación de las almas cálidas, fecha de nacimiento. Este tema de que ella fue excluida de la cueva cuando todos sus amigos no solamente la admiraban, la consideraban una par intelectual y no pudo participar con ellos en discusiones de voz alta. Es una justicia poética para ella que la Fundación La Cueva haga una obra especialmente sobre Meira del Mar. A mí me impresiona que no me hayan enseñado sobre Meira en el colegio. Crecemos siempre idolatrando a otros artistas, literarios, líderes. Yo llegué a conocer a Meira del Mar ya graduada del colegio, ya en mis propias lecturas, en otros proyectos, pero pienso que es importante por eso llevar esta obra a escuelas. Está saliendo, es una niña, la llamaremos Olga Isabel Charles Elhach, de la generación de las almas cálidas. Uno piensa, no, yo no me voy a aprender esto, porque además yo estoy escribiendo, no sé qué, y yo al principio decía, bueno, me va a tocar leer. Y no, uno termina metiéndose en el papel lo suficiente como para aprendérselo. Todo era imagínate, imagínate que sale el video, imagínate que la música viene aquí, imagínate que no sé qué, bueno, todo era imagínate. Y entonces yo decía, ¿será que vamos a lograr todo esto? Porque todo era base de la imaginación. Salió fantástico. Bueno, me fui a los 18 años para Nueva York, antes había hecho teatro en Barranquilla, mi primer papel fue El Gato de Alice en el País de las Maravillas, como a los 13 años. Y desde ahí, sí, y desde ahí dije, yo voy a aplicar a esta universidad, hice mi audición virtual, cuando pasé no me lo creía. Y allá me adentré al teatro y reconfirmé que era lo que quería hacer por el resto de mi vida, bueno, la actuación, el arte, todo, la danza. En el texto de Meira, en el libro, ella hace alusión a María de la O, a María la O, perdón, a Chic to Chic. Y después hablaba en general, ¿no? Un blues lento, un tal, pero yo blues lento, me sé summertime desde chiquita. He amado summertime, la canto siempre en situaciones especiales, familiares. Entonces dije, bueno, un blues lento, un summertime, y el te olvidé, pues lógicamente es la representación del carnaval de Barranquilla, uno. Dos, te olvidé también como cuando ya ella, nadie doy mi soledad, se olvidó pues del amor romántico. Bueno, yo aquí estoy como Meira, es un híbrido en que me sentiría mejor hablar como Meira, pues como con esa cadencia. Los invito cordialmente al Teatro Arlequín, abril 5, 6, 7, 8, 9, Festival Iberoamericano de Teatro. Habrá música, poesía, danza y teatro. Por lo menos aquí estamos para que todo el mundo conozca a quienes me irán al mar. ¡Gracias!